Hola, ¿por qué tiene que ser vegetaliano? Primero, nosotros es animal vegetaliano, porque solo ve por la dente, ese tipo de dente, lo que tenemos nosotros, igual, como caballo, como vaca, todo mismo forma la dente, como nosotros. Por eso, nosotros, tiene 200 veces de largo, de inestino, que cuerpo, y animales, carímosos, como tigre, como león, ellos tienen conillos, y ellos tienen tres veces de inestino más largo que cuerpo. Ellos, cuando comen carne, y enseguida hasta acá afuera. Y nosotros, como tiene 200 veces, más largo que cuerpo, cuando comen carne, antes de sacar, está pudrido dentro. Por eso, te coge su parte de proteína, calorías, y otra parte, de todo, está mal, lo que lleva en la carne. Por eso, como antes, lo que aquella de vaca loca, que se cocina, virus no se muere. Por eso, en aquella época de vaca loca, tanta gente muerta. Por eso, nosotros, no sabemos qué animales, qué enfermedad lleva. Animales, como moro, como siempre lleva aquella virucida, no hay problema. Y nosotros, nosotros, cuando comimos carne de moro, y uno contagia a otro, y nosotros, no está, no está, puede, aceptar todo lo que lleva animales, todo virus. Por eso, hay mucho más virus, que desconocido, que desconocido por nosotros, está, lleva dentro de animales, como antes, pasa aún, no hace mucho tiempo, por problemas de ave. O por si nada, todos esos animales, cuando tienen enfermedades, tienen enfermedades, si nosotros no saben, se comen, y se contagian. Y ese, nosotros, no saben curar. Ni saben curar todo, como cáncer de nuestro virus, mucho menos, animales, que tanto virus más fuerte, que cáncer, y como puede curar. Por eso, cuando comen carne, es con, si pasa unos riesgos, muy grandes, depende, cualquier momento, si tiene suerte, o no. Si tiene suerte, come carne sana, no tiene ningún tipo de virus, no tan grave. Y si come cualquier carne, que animales enferma, o pollo, o cerdo, o vaca, cualquier animal que tiene enferma, nadie sabe, nadie analiza, cualquier pollo, cualquier vaca, cada uno, imposible.